La palabra a la diputada Donda Pélez. Sí, muchas gracias. Esto para nosotros es una sesión triste, no querida, pero absolutamente necesaria. En esta intervención voy a tratar de ser breve, somos muchos y muchas quienes nos hemos anotado para hablar, pero realmente creo que hay que terminar con un voto contundente y que mañana aparezca en todos los diarios el repudio de la institución más democrática o que expresa de mejor forma la democracia que es la Cámara de Diputados, el repudio al golpe de Estado en la hermana República de Bolivia. El primer repudio que quiero hacer y obviamente de forma contundente es a los golpistas bolivianos, a Carlos Mesa, al mesiánico Camacho, ese hombre que entró armado y con una Biblia en la mano ocupar una institución de Bolivia sin ningún voto, sin nadie más que la fuerza de las bestias, diría alguien, para poder entrar ahí, violando el sentir popular. Quiero repudiar a las fuerzas armadas, a la policía que continúa con la violencia y la promueve en las calles hacia el hermano pueblo de Bolivia. La policía y las fuerzas armadas fueron la herramienta para ponerle fin al orden constitucional. Hacia ellos nuestro más enérgico repudio. También quiero decir que voy a usar este tiempo para hacer un segundo repudio. No a todo el espacio político que cambiemos, porque sé que hay hombres y mujeres que son parte de ese espacio que, como yo, defienden la democracia. Pero sí a quien es hoy presidente de nuestro país, que está por terminar su mandato el 10 de diciembre, el presidente Macri. Sí quiero repudiar el accionar del canciller Fourier. ¿Por qué? Han dejado a la Argentina parada de una forma que no se lo merece su historia. Argentina ha sido, desde la recuperación de la democracia y el accionar del expresidente Raúl Alfonsín, un ejemplo en el mundo en defensa de los derechos humanos, la constitución, las instituciones. Ha sido este Parlamento, por unanimidad, de parte de la oposición, pero también del oficialismo, quien le dijo que no al Poder Judicial, cuando el Poder Judicial quiso impulsar un atenuante para la prisión a los genocidas nuestros. Es inconcebible que sea el canciller argentino quien se niegue a llamar las cosas por su nombre, quien se niegue a condenar a quienes ocupan por la fuerza el gobierno de Bolivia y que se niegue también a exigirle a la OEA y a los organismos internacionales que intervengan en Bolivia, en la situación de Bolivia a fin de que la paz vuelva a ese país. ¿Por qué es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado por algunos motivos que sobradamente han expresado mis compañeros, colegas, que también como yo repudian este golpe de Estado. Primero, obviamente, han desconocido el orden democrático, lo han hecho por la fuerza, han sido las fuerzas armadas y policiales. Previo a eso existió un asedio y una amenaza a la vida de Evo Morales, de Álvaro, de miles de militantes del MAS, de militantes sociales y políticos de toda Bolivia. En tercer lugar, hubo una sumisión y aceptación de órdenes foráneas. Órdenes que como siempre suelen repetirse. Si agarramos estos puntos y los ponemos en un cuadro, estarían adentro de un manual de cómo hacer un buen golpe de Estado. Y ese manual debería estar en alguna biblioteca de esa famosa Escuela de las Américas. Esa escuela que formaron potencias como Estados Unidos, donde iban los militares latinoamericanos a entrenarse para el Plan Cóndor. ¿Qué parecidos son a todo lo que está ocurriendo ahora? Este golpe de Estado tuvo razones económicas. Primero, por supuesto, a muchos les molestaba que los recursos naturales iban a estar en manos de sus legítimos dueños. Les molestó que baje el analfabetismo. Les molestó que baje la pobreza. Pero más les molestó que por primera vez en Bolivia no sólo había un presidente que se parece a su pueblo. No sólo hay un presidente que se parece a su pueblo. También hay un hombre dispuesto a defender los intereses de ese pueblo. Nosotros tenemos cuatro tareas por delante. Defender incondicionalmente la democracia. Y esto, compañeros de la UCR, compañeras, defender la democracia es hablar sin peros y decir que en Bolivia hay un golpe de Estado. Si quieren, después discutimos cuáles son las razones. Pero hablar de razones para un golpe de Estado es lo mismo que cuando acá nos decían que por responsabilidad de algunas agrupaciones políticas vinieron los militares. Y esa teoría fue desterrada después del juicio de las juntas. La segunda actividad que tenemos que hacer es manifestar la solidaridad con el pueblo. Exigir la renuncia de los golpistas y luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar. Y si nosotros luchamos, seguimos luchando, estoy segura que vamos a vencer. Y lo que tenemos que vencer y tirar en el basurero de la historia de Argentina, de Bolivia, de América Latina y del mundo, es esto. Y no porque sea una mujer hay que dejar de decir que esta mujer está ocupando ilegítimamente la presidencia de Evo Morales, quien es el presidente electo por los bolivianos y las bolivianas. Para que esta mujer vaya al basurero de la historia, pedimos también que la comunidad internacional se expida y que empiece por expedirse el Congreso Argentino. Gracias. Gracias, diputada.